Ok, chicos, muy buenos días, hoy veintiocho de mayo del año veinte veintidós, vamos a dar inicio a la tutoría virtual número ocho de la asignatura visión a la producción agroindustrial. En la anterior tutoría habíamos quedado que hoy tenían la tarea de traer esa palabra fuerte o ese o esos versos o esos eh redacción que van a utilizar en los treinta segundos para poderlos apoyar y mejorarlo, vamos a todos a jugar como jurados y también como receptores. ¿Cuál es el ejercicio de hoy? Hoy debían traer eh las palabras o cómo nos van a ingresar para ganarse en esos cinco minutos con los treinta segundos de vendernos la idea de ustedes. Les decía por favor tengan hoy los audios aseguren que tengan audio porque la idea es poderlos apoyar en el ejercicio de hoy para poderles mejorar. Todos tenemos la autonomía hoy de criticar duramente a sus compañeros para que ellos puedan mejorar. No es para destrozarlos, no es que van a tener mejor nota o van a tener peor nota si yo le ando duro al compañero, no. Vamos es desde una forma constructiva darle eh ese punto que le hace falta, ese centavo que le falta el peso para que queden mejor. De pronto alguno llegará con ninguna corrección, alguno nos tocará hacer más correcciones. La idea es que hoy puedan tener o mejorar o tomar ese punto para que ustedes puedan tener y asegurar que se ganen esos cinco minutos eh de la sustentación del proyecto que ustedes tienen. ¿Tienen claro lo que vamos a hacer el ejercicio de hoy? Sí, profe. Bueno. Algo antes de empezar, antes de empezar a llamarlos y empezar a escucharlos eh algunas cosas que que estaba revisando la matriz DOFA y FLOR que cometieron varios, no todos, pero varios cometieron el error, es que montaban o o hacían la matriz, pero se les olvidaba poner un una cosa muy importante, ¿Cierto? De qué se trataba el tema o de qué era la DOFA. Entonces a mí me tocaba adivinar para poder reconocer y poder calificar, ¿Cierto? Entonces en ese en ese orden de ideas, pues algunos pues dirán, mi profe, pero ¿Por qué no estuve tan poquito? Si si Pepito tuvo más que yo. Entonces seguramente es porque hay uno no sabe de qué se trata. Ya llegó Dubán y Anderson. Dubán, Steven Silva, Gualdrón y Anderson, Andrés Silva, Gualdrón, están aquí. ¿Señor? ¿Quién me qué me está hablando? Dubán Silva. Ah, Dubán, ya, 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 es que tengo tanto que no, no, no te, no te salgo. Bueno, el ejemplo que te estoy diciendo, te voy a coger de ejemplo, Dubán, para que puedas comprender. El trabajo de Dubán, muy interesante, hace su portada, ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Ok, mira, tiene una portada bonita, se identifica, hasta ahí, yo digo, chévere, porque ustedes son empres, son de la parte empresarial, ustedes van a manejar muchos proyectos, muchos informes, yo digo, Dubán, excelente, chévere, Dubán, me va a presentar una matriz dofa y clora, acá yo digo una cosa muy excelente, pero aquí es donde yo hablo y le digo a Dubán, le faltó el centavo para el peso, a Dubán, ¿Por qué? Porque yo llego a ver la matriz, ¿Cierto? Yo veo que hacen un trabajo, voy a poner un poquito más grande para que lo vean, veo un trabajo interesante que se ponen a, a mire, una debilidad bajo, conocimiento del producto, dificultad para conseguir la materia prima, falta de conocimiento de los procesos, bueno, todo lo que está haciendo está bien, ¿Cierto, Dubán? Pero, ¿A quién no se le ocurre? Y bueno, ¿Y cuál es el proyecto de Dubán? Dubán, ¿Cuál es tu proyecto? Una empresa transformadora de productos a base de salida. Una empresa, vine tan bonito, a diferencia si yo miro el de la cerveza del barril, ahí está Juan Cala. Sí, señor. Entonces, si yo voy a mirar la, el lado, ¿Cierto? De Juan Cala, ah, bar de cerveza del barril, de días en brigante, medidas por cantidad, entonces, yo ya tengo una, una, ¿Cómo se llama? Una visión de lo que yo me voy a encontrar aquí, ¿Cierto? Ah, ya sé que me van a hablar es de cerveza al barril, ah, entonces, yo ya voy a poder contextualizar un poco más. No te estoy diciendo, Dubán, que sacaste mala nota, ¿No? Si no es un ejercicio para que ustedes puedan tener de algo muy interesante, Dubán, mire cómo lo presentan, muy chévere, pero le faltó el centavo del peso, ¿Qué es lo que me está vendiendo? Sí, podía haberlo puesto acá, o haberlo puesto como hizo Juan Cala aquí. Ustedes deciden, lo importante es que se acostumen, ustedes están hoy de primero, de identificar, me parece muy chévere como, como Dubán lo marcó, como hizo esta presentación, hasta uno le da agrado leerlo, ¿Cierto? Dicen, bueno, chévere para leerlo, pero le faltó el centavo. Dubán, ¿Lo cogiste? Dubán. Sí, claro, sí, sí. Bueno, eso es como para que nos construyamos, excelente, pongo tu ejemplo porque me gustó lo que trabajaron, lo que dice ahí, la forma de presentar, hay otros peores que ni siquiera pusieron portada, bueno, no era el problema la portada, ni siquiera identificaron, si no es porque estamos en la plataforma y los bajo directamente de las actividades de ustedes, yo no me hubiesen enterado. Hay algunos que les faltó como esa esa pertenencia por su empresa y le faltó como redactar más, como profundizar más, ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, no voy a mostrar los ejemplos, cada uno ya sabe, si desean, yo voy a habilitar este eh, Matriz Dofa, mañana en la mañana, para que los que sepan, los que ya saben, que tuvieron una nota, pues que de pronto no están acorde, puedan mejorar, ah, yo soy de esos que ni le puse nombre, ni siquiera de qué empresa, entonces, para que lo puedan mejorar y puedan mejorar la nota. ¿Quedamos claros? Profe, pero ya los calificó todos. Eh, me faltan creo que tres. Mmm, no, me faltan, pero le digo, estaba calificando y quería hacer eso. No, me faltan, por califican, cuatro. Cuatro. ¿Quién me habló? Sergio, propio. Sergio, qué pena. Es que no, cuando tengo aquí la pantalla a veces no veo. Sergio, ¿no te calificamos? No me acuerdo a Sergio si lo calificé. Usted es el de, el de reciclaje, ¿Cierto? Sí, señor. Yo creo que ya califique a sus amigas. Mmm, bueno, porque aquí no me ha llegado el. No, 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 no. Usted es uno de los cuatro que no he calificado, mire. ¿Están viendo mi pantalla? Ah, aquí estoy. Sí, señor. Mire, aquí voy en, en el orden, no se preocupe, pero creo que a sus amigas ya, ya le, ya las califique, si no estoy mal. Ah, listo, profesor. Usted está con dos más, ¿Cierto? Sí, con Ale y con Ale. Sí, mira, por ejemplo, eh, bueno, ya que estamos acá con el respeto de Sergio, Sergio la tiene clara, ¿Sí? Tiene cosas muy interesantes, pero a Sergio le faltó también el sentado a peso. ¿Qué sería que le faltó a Sergio? Sergio. Si yo le descargo esto, con todo el respeto lo voy a mostrar. Si yo descargo esto y muestro la matriz de Sergio, mire que acaba de salirme del sistema y no, imagínense que yo tengo, con ustedes son treinta y siete, y de acá de San Alberto son setenta y dos, entonces estamos hablando de ciento nueve en visión a la predicción. ¿Cómo sé qué es el de Sergio y Nasli? ¿Cómo lo sé? El profesor tiene buena memoria, y sabe que son los de los plásticos, ¿Cierto? Pero le faltó a Sergio el sentado que es la identificación, sea una portada o aquí abajito, como hizo Juan Cala, que lo puso acá, ¿Cierto? Juan Cala. Señor. Usted lo identificó aquí abajito. Sí, señor. Y entonces yo sé que era de Juan Cala, mira, Juan Cala y Diego Matajira, ¿Cierto? Eso por una punta, ¿Cierto? Entonces, siempre acostúmbrense a marcar todo, porque es que ustedes son los dueños de esa información. Sientasen orgullosos. Otra cosa que ya, pues ya que tengo aquí a Juan Cala, Juan Cala, pues con el respeto. Juan Cala, ¿Cómo te llamas? De verdad, ¿Cuál es su nombre verdadero? Juan Guillermo Cala. Juan Guillermo Cala, ¿Qué? Exactamente. Tengamos en cuenta, nuestras mamases sufrieron muchísimo por nosotros. En el parto, en la gestación, de niños. Entonces, algo que es muy importante en la preparación de ustedes como empresarios, mire que todos los empresarios siempre, no visto que uno siempre escucha como así porque Carlos Ardila Lule, siempre Julio Mario Santo Domingo, porque utilizan todos los nombres, porque nos gusta, ¿Sí? Sarmiento Angulo, porque las mamás son muy importantes, empiecen a utilizar los nombres completos, mire que yo siempre les pongo Jaime Augusto Ortiz Salazar, que mi madre en paz descanse, se merece que yo también la haga. Cuando empiecen a presentar trabajos a los profesores, a empresarios, a jefes, siéntanse orgullosos de su trabajo y de su nombre completo. Si no nos gusta algún nombre, porque no sé, digamos, digamos, que se llamen un nombre muy chistoso, pues uno tiene la oportunidad de cambiarse el nombre, pero mientras tanto, utilicemos los nombres completos, ¿Cierto? Para que podamos sentirnos orgullosos, tanto de lo que somos, más de donde venimos. Está Julián, Juan Pablo y Jonathan. Julián Bravo, Juan Pablo León y Jonathan Ortiz. Sí, señor. ¿Quién me dijo si sé yo? No alcancé a ver. Jonathan. Jonathan Ortiz, Jonathan. ¿Cuál es su nombre? Jonathan Camilo Ortiz Vesga. Exactamente. Entonces, Jonathan, ellos tres son de un SIPA y y les gusta abreviar el nombre y abreviar el nombre. Entonces, el que digita se les olvida ponente, pongamos el nombre completico. Eso da mucha más importancia a sus trabajos y da algo. Estas son recomendaciones antes de empezar el ejercicio. ¿Listo, chicos? Para todos. Con todo el respeto de los que utilicé de ejemplo, es para que todos se arreglen, se cuestionen. Mire que ya vamos terminando. Quiero dejarles un punto más allá de lo que ustedes están realizando. ¿Listo? Preguntas a este, hasta este momento. ¿Tienen preguntas? Bueno, entonces, ¿Qué vamos a hacer? Yo acá donde hice registro de SIPAs, tengo los integrantes y tengo todos los SIPAs, ¿Cierto? Desde Maritza Velasco hasta la última que fue en Mayuris, Alexandra Vera, que fue la última que se registró. Entonces, ¿Cuál es el ejercicio? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cierto? Yo voy a dejar de compartir la pantalla para que cuando yo llame al SIPA, activen la cámara y vendan en 30 segundos su idea. Y los demás compañeros tienen toda la autorización, junto conmigo, de eh, constructivamente, no destructivamente, sino constructivamente hacer ver los aciertos y los desaciertos de la presentación, para que nos funcione en el día que ya estén sustentando, o que lo de hoy no es, lo de hoy no es, eh, con nota. La nota es el día de la sustentación, ¿Cierto? Y tiene un valor alto, entonces, para que puedan llevar algo. Una pregunta, ¿Alguien quiere iniciar este ejercicio o llame? ¿Alguno quiere iniciar? ¿Hay alguien que quiere iniciar el ejercicio o llame? Bueno, le llame. ¿Le gusta que le llame? Entonces, como dicen que los primeros son los últimos, los últimos seremos los primeros. Machuris, Alexandra Vera y Laura Marín. Están ahí. Laura Marín. Buenos días, profe, sí, señor. Hola, Laura. Venga la cámara para verte, Laura. Laura. Hola, Laura, ¿Y tu compañera? Marzorín. ¿Cómo se llama? Mayuri, Alexandra, ¿Está ahí? No está Mayuris. Laura, ¿Sí está Mayuris? Ah, sí, Alexandra. Prenda la cámara. Alexandra. Y Laura, ¿Tienen 30 segundos para que nos convenzan de su proyecto? ¿Desde ya? Ah, ya. Ofrecemos un alimento 100% natural, rico en proteínas y vitaminas, con una información fácil y rápida preparación, que no falte el huevo en tu alimentación. Eh, bien. Qué bien. ¿Alguien quiere opinar algo? Chicos, los escucho callados. Sergio, opínele. No, profe, veo bien, bien a la compañera. Ahí bien. Yo ya no la veo, cerró la cámara. ¿Para qué cierra la cámara, Laura? ¿Qué le da miedo? Y Alexandra, ¿Por qué no pone la cámara? Andrea Ardila, ¿Qué opina de lo que acaba de decir la compañera? ¿Qué vende? Andrea, dije, Andrea, se me desapareció. Andrea. Andrea Ardila. Bueno, Laura, vuélvalo, repítalo con calma y te voy a dar unas sugerencias. No se asusten, no le de miedo. Respire, que está interesante, pero por la velocidad con la que tú estás haciéndolo, gastaste menos del tiempo que te estoy dando. ¿Listo? Tiene el concepto, Laura, tranquila, tienes el concepto, lo que no tienes es esa seguridad. Confía en ti misma. Entonces, vamos, vas a decírmelo paso por paso y te voy corrigiendo. Dime el primer par. Ofrecemos un alimento 100% natural, rico en proteín. La idea, aquí estamos haciendo el ejercicio con Laura para que los demás vayan teniendo. Entonces, vuelve, repite, hasta donde te diga, padre. Calmado, vuelve y lo diga. Ofrecemos un alimento 100% natural. Pausa. Pausa. Ofrecemos un alimento 100% natural. 100% natural. Hace la pausa para que respire y para que los demás llame la atención. Dile la siguiente parte. Rico en proteínas y vitaminas. Con una fácil. Alto. Mire, mira que ahí están los pausas, te la están dando. Rico en proteínas y vitaminas. Pausa, dale. Con una fácil y rápida preparación. Con fácil y rápida preparación. Dale. Que el huevo no falte en tu alimentación. El huevo que no te haga falta en tu alimentación. Si te das cuenta, con la respiración no es salir corriendo 30 segundos es mucho tiempo. Dirá, no es que 30 segundos no es nada, pero con lo que tú traes está excelente. Es decir, lo que traes está bien. Lo que falta es la gesticulación, los movimientos de las manos, de su cara, cuando hables con el cliente. En este caso va a ser la cámara de video. Pero en general estás bien, Laurita. Dale eso. ¿Pero qué pasó con Alexandra? No veo a Alexandra. Tiene problemas con la conexión, profe. Tiene problemas con la conexión. Ojo que para sustentación tiene que estar, debe estar pendiente con eso, que ese día tengan conexión correcta, ¿cierto? Porque supuestamente estamos sustentando. En general, Laura, anótate ahí un punto. Ya sencillamente trabaja la respiración, ¿listo? Las pausas. Esa subida de voz y esa bajada de voz es la que nos va a interesar. Para que la gente se atraiga la atención hacia donde usted, ¿cierto? Rico en vitaminas y minerales. Entonces uno va teniendo, ¿listo? No es que van a empezar a chingar, no. Que sepan, porque tú lo dijiste al principio muy rápido. Yo creo que muchos de sus compañeros están igual de asustados y ellos sí lo entendieron. Como yo no estoy asustado, yo lo entendí porque piste muy rápido. Pero bien, manita hacia arriba. Gracias, Laura. Vamos con el siguiente. ¿Están entendiendo el ejercicio? Sí, profe. Bueno. ¿Quién sigue en la vuelta? Arriba a la mitad. ¿Dónde quieren que pidamos? Venga, quiero escuchar al señor Holman Jesús Cediel. Holman. ¿No se ha conectado Holman? Ah, fue mucho. Bueno, entonces escuchemos a la niña Nazli. Nazli. ¿Cuál de las dos, profe? Ahí Nazli Ayana y ahí. Ah, es cierto que es el, es que tengo tantas Nazli, es el grupo de las dos. Eh, no, quiero a a Nazli Lisset García Silva, que está con Sergio Andrés Colmenares y Jamie Paola Sosa Bautista. Profe, pues, eh, Nazli no puede, no puede hablar porque hoy Preciso tiene también problemas con, con la cámara, entonces estás, por eso solo está escribiendo al chat, profe. Dale, es el grupo, yo no sé quién va a presentar. Bueno. Ponga la cámara, ponga la cámara, Sergio. Uno de ellos tiene que poner, dijo, le tocó a usted, Sergio, mano. Bien. No cambia la cámara, no cambia ni queda el fondo de la foto. Sigue saliendo el fondo y la... Ponerme la 10, no, pues, con otro uso, pero sí, parecido. Listo, hágale, Sergio. Por el mundo que queremos, todos reciclemos. Nuestro, nuestro producto es satisfacer la necesidad y resistir al proceso de cambios para llevar con, para llevar al cambio el plástico, llevar un objeto reciclado a un, a un producto en el que podamos innovar y proteger el medio ambiente. ¿Alguien quiere decir algo antes de decirle yo? Chicos, no les dé pena, nadie, nadie, no lo van a rajar a Sergio, no le voy a poner menos. Paola quiere aportar algo a su grupo. Algo quiere decir. Sergio, vuelve y repítamelo, pero sin equivocarse. Lo que pasa es que los nervios, profe. Por eso, por eso, tranquilo. Por el mundo que queremos, todos reciclemos. Alto ahí, alto ahí. El éxito de todo lo que usted vaya a decir son esas cuatro palabras. Vuelva y repítalo. Por el mundo que queremos, todos reciclemos. Por el mundo, dice que la actitud tiene que dar permiso, ¿dar permiso qué? Para activar el audio, profe, de, de, Paola. No. No, ahí está todo. Ahí le estoy mandando a la solitud que inicié. No. Yo lo que doy permiso es para compartir pantalla, no para activar el micrófono. Ahí le estoy solicitando que reactive el micrófono, pero. No, nada, Paola. Compartir, compartir, si tiene que tener permiso mío. Ojo, vamos a seguir, Sergio. Vuelve y repítame lo primero. Por el mundo que queremos, todos reciclemos. Por el mundo que queremos, todos reciclemos. Ese es la parte importante de su venta. Ya lo siguiente no lo vas a decir con el mismo tono. Estas primeras cuatro palabras las vas a decir con un tono más agrave, más fuerte, para que marque impacto en el subconsciente. Y el subconsciente es la máquina preguntona más importante de la vida. Acuerde cuando los niños de tres años, ¿y por qué eso? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? El cerebro subconsciente automáticamente te manda un mensaje. Si usted en ese momento dice las cuatro palabras que va a repetir Sergio. ¿Cuál es Sergio? Por el mundo que queremos, todos reciclemos. Por el mundo que queremos, todos reciclemos. El subconsciente automáticamente le va a mandar un con qué. Ustedes como receptores de la información. Ahí, en este momento, Sergio le va a responder. Va a bajar un tono de voz, pero tiene, aquí es lo más difícil, aquí la parte difícil tuya, debe tener un tono de voz lineal, sin equivocarse para leer. Dime la siguiente parte. Nuestra idea busca satisfacer y ser resistente a todo. Necesitamos llevar con nosotros una bolsa elaborada a base de plástico reciclable. Sí, claro, siga las pausas porque ahí va usted explicando, usted está haciendo las pausas, usted si no va corriendo, lo que tiene es que se paren cuando ustedes vendan la idea y a veces se enreden, porque yo hasta yo me enredo la lengua se le traba a uno. Usted ensaye esto de que tiene potencia frente a un espejo y léalo con lo mismo, porque aquí le está mandando al inconsciente la respuesta porque todos debemos reciclar. Y en siga. Lo cual nos ayudará a mitigar el impacto que genera en el medio ambiente. Lo cual nos ayuda a mitigar el impacto al ambiente. Se da cuenta que no estoy subiendo, llevando todo lineal. Entonces las cuatro primeras palabras cuando vendan, vendanla con un poco más fuerte. En el caso de ustedes, en lo que acaban de redactar. Por el mundo que queremos todos reciclemos. Pausa, eso. Y ahora le manda y baja un tono y sigue. Buscamos satisfacer la necesidad de ser una bolsa resistente a todo lo que necesita llevar contigo. La bolsa, no, es un material a base de plástico reciclable. Ayudará a mitigar el impacto que genere en el medio ambiente. ¿Listo? Ahí lo que tienes que es volver a redactar, hacer conectores que no se te enreden la voz al hablar. ¿Cierto? Hay palabras, por ejemplo, cuando yo estaba pequeño, una de las palabras dificilísimas para mí era chiquinquirá. ¿Cierto? No sé por qué, ya después de, ya después de tanto que practiqué eso. Entonces, ahí hay tres conectores que de pronto te pueden asustar. Entonces, eso mismo dilo con los, o ensaye, utilizar esos reactores, conectores, perdón, esos conectores, para que podamos tener esas inclusiones, así, cha, 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 cha. ¿Se acuerda? Cuando usted cuenta un cuento, primero bota el zarpazo y después echa la historia. Ah, es que yo llegué tarde. Sí, ya, sabemos que llegó tarde. Eh, reciclar es importante, pero ¿por qué llego tarde? ¿Por qué es importante reciclar? Ustedes piensan, es que pasa esto, pasa entonces, lo que sucede es que nosotros fabricamos bolsas a partir de producto reciclaje, con eso disminuimos el impacto inventario. Ah, pues, pucha, estas bolsas toca comprarlas porque voy a ayudar. Me voy a identificar con su bolsa de reciclaje. ¿Listo? ¿La estás cogiendo, Sergio? Sí, señor. Bueno, pues, ¿ahí debería alargar más para los 30 segundos que usted no va a dar o así en ese, en ese ámbito? En esos 30 segundos más va a manejar, hasta ahí. Si logras de llamar la atención y hacer la reacción recta, te puedes ganar perfectamente los cinco segundos. Ya, lo que tú cuentes en los cinco minutos ya es tu idea de negocio. Ahí sí ya no me voy a meter porque de ahí para adelante usted va a empezar a contar. ¿Sí? Listo. A mí no me, a mí no me interesa en la idea de negocio que me diga que con que usted venda las bolsas va a salvar el planeta tierra, pero sí me va a interesar cuánto voy a reducir o cuánto voy a evitar que salga al mercado. Piense eso. ¿Cierto? Porque muchos los capitalistas no son tan greenpeace, pero sí les interesa cuánto van a dejar de, miren, el billetito. Gracias, Sergio. Chicos, los demás que están conectados, están entendiendo el ejercicio que estoy haciendo. ¿Cuál es el ejercicio que quiero que todos hoy tengamos la oportunidad de presentar? La señorita Tatiana Lisset Castellanos, Paola Andrea Goy Sánchez y Omar Leonardo Moya Telles. Hola, profe. Hola, Tatiana. Prende la cámara para ver esos ojos verdes. No creo que se alcancen a ver. No, lo estoy diciendo es por algo. Si se ven. No. Entonces no se ven. ¿Listo? No se ven. Claro, se ven. Sí, miren. Profe, esto, la compañera Paula creo que no está en clase. Sí, no está. Y Leonardo creo que tampoco. Tampoco. Entonces, ¿qué le tocó hacer? Yo sola. No. Usted con toda la energía que le está mandando sus compañeros al corazón para que lo pueda presentar. ¿Listo? ¿Listo? Tatiana, el mundo es tuyo. Bueno. ¿Qué te parece endulzar tu paladar y apaciguar tu apetito de una manera más saludable mediante unos ricos pasabocas? Nuestras deliciosas galletas caseras brindan un gran aporte nutricional y benéfico para la salud, gracias a sus ingredientes principales, la zanahoria y el maní. A su vez, se dispone de la stevia para dulcificar tu boca de una manera más natural. Nada mejor que comer saludable, cuidando tu salud y tu bolsillo. ¿Listo, profe? ¿Dónde está? ¿Dónde encuentra Tatiana? En San Gil. Me toca buscar. La pila me quita el trabajo china. Bien. Bien pelado. ¿Sí entendieron la fuerza al inicio que ya hace? ¿Sí la están cogiendo? Y después, ¿cómo me enganchan? Oiga, Tatiana. Señor. ¿Y no está sola o quién te ayudó? Pues, yo realicé la reacción y eso y le presenté a mi compañera a ver qué opinaba y pues, dijo que le había gustado. Muy buena, es decir. Bueno. El problema no es que te ayuden o que te lo hagan. El problema es que sepas buscar las ayudas. Muy bien. No te voy a molestar nada. Estoy esperando de esas galletas de zanahoria, a ver, porque yo soy saludable, soy muy gordito, ni todas las galletas, y no he podido volver a comer galletas porque la nutricionista me la quitó. Pero yo creo que las de zanahoria sí me la van a dejar. Tatiana, felicitaciones. Muy chévere. No te voy a cambiar. Gracias. Ya me convenció. Voy a ir a San Gil a comprar esas galletas. Gracias. Gracias. Bien. Bueno. Maritza Velasco. Maritza Velasco. Maritza Velasco se encuentra. Sí, profe. Con Gina. Venga, su nombre es Maritza o Maritza. Maritza. Escuchiste porque nunca cuando llego Maritza a ver algo nunca me corrige. Bueno, Maritza y tu compañera Gina Jimena. Maritza. Gina, está acá veo a Gina. Y a Maritza no la veo. Sí, estoy, profe. Ya, ya, ya se me estuvo. Ah, qué chévere. Bueno, señoritas, ¿Quién va a hablar o van a hablar las dos? ¿Qué van a hacer? ¿Señora? Las dos, profe. Las dos. Entonces, como dice, dijo Carlos Calero, vamos a jugar. El mundo es de ustedes. Sí, está, Gina. Ofrecemos una nueva experiencia en aroma y sabor que te acompañará en tus mejores momentos, te llenará de energía y te transportará por Colombia. Ofrecemos un producto elaborado mediante un proceso artesanal donde el toque secreto será una pizca de alegría para así producir un mejor café para todo Colombia. Uy, mire. Dijo. Dijo. ¿Cómo se dice? Amparo grisales. Eso, amparo grisales. Dijo como, mire cómo le puso. El resto de grisado. Pero le faltó levantar la pierna, profe. ¡Ajo, primo! Que voy a levantar esa vaina. Casi me cae la familia. Después de que eran estas piernotas mías y me vienen todas las niñas sangileñas. Marilsa, Gina. ¿Qué puedo decirle cuando lo erizan a uno y le da una emoción de escuchar palabras bonitas de mi café de Colombia? Igual como le dije a Tatiana, la están cogiendo. Me gusta que ustedes están entendiendo y le metan esa pasión por su bebé. Su bebé se llama café, como el de tan. Te dan las galletas, como el del Sergio, el del reciclaje. Hablemos y nos emocionamos. Me gusta la voz de Gina. Gina tiene una voz niña melodiosa. Me gustó la voz de Gina. Sí, pero llega Marilsa con su seriedad y dice, esta vaina es de verdad. Y jueguen así. Siempre el primero Gin y después Marilsa. Hacen un equipo. No sé si se conocían antes de estudiar en la UIS. ¿Se conocían antes? No. No, no, no. Vio. Los designios de Dios por algo las unió. Se complementan. ¿Sí? ¿Quién de las dos es la serie? Gina o Marilsa? Gina. Gina es serie. Cita, ¿a dónde vive Gina? En San Gil, profe. ¿Y Marilsa también? ¿Chipatá, profe? ¿Chipatá? ¡Ajo! Dios mío, usted se pega a ese camión. ¿Cómo se juntan ustedes? Aquí, profe, por teléfono, por WhatsApp. ¿Por WhatsApp? Bien. ¿Y ya Gina ha ido a Chipatán? No. No, profe. Toca que conozco. Muy bonito Chipatá. Primero paras ahí en Vélez, miras a la iglesia atravesada, te comes un bocadillo y sigues para Chipatá. Sí, Patá, tengo unos muy buenos recuerdos, muy bonitos. Pues como el pueblo, no, la gente y los alrededores. Yo creo que el pueblo son tres casas, pero bien. Bien, gracias Marilsa. Qué orgullo. Gina, qué alegría. ¿Listo? Vamos con el siguiente. Manita de dedo arriba. Oiga, qué sorpresa. Estoy muy orgulloso. Vamos a ver don John Cairo Arguello y Jimmy Alexander Guarín. John Arguello. Señor. Y Jimmy. Prendamos cámara. ¿Dónde está Jimmy? No está conectado Jimmy. John y Jimmy. Pues yo, nosotros le hicimos, digamos, pues tenemos un guioncito acá pequeño. No se preocupe, no se menosprece John. Lo que pasa es que las niñas de atrás nos pusieron el nivel muy alto. Por eso, imagínese. No se preocupe, no nos dejemos echar mano. Las niñas nos quieren acabar cerca, apóyeme. Pues pucha, pero vamos a hacerle, también somos buenos. A ver. Vea, brofe, pues dice. Deleita tu paladar con un dulce sabor a fruta, a fruta natural, con nuestras mermeladas de la abuela. Disfruta con tus seres queridos y pásala rico. Sí. La literatura y el John dijo está muy bien. ¿Qué falta? ¿Qué le falta a John? La pausa. La pausa. El empoderamiento. No se deje achantar de Gina. Es que Gina se la monta, se la monta a Gina. ¿Usted dónde vive, John? Socorro. En Socorro. Menos mal que ve lejos de San Gil para que vaya y le pinche la moto a Gina. ¿Gina tiene moto? No, profe. Pues compre moto para que John vaya a pinchársela. Están bien. No se me, no se me dice, yo no sé qué manera que decía eso. No se me atortole. Que la vaina está bien. Las palabras, el guión está bien. Es la actitud, el empoderamiento, esa pausa. ¿Cierto? Necesitemos. Dígame las primeras palabras. Deleita tu paladar con un dulce sabor a fruta natural. Ven y deleita tu paladar con unas deliciosas frutas. ¿De qué más dice? No, con un dulce sabor a frutas. Ah, eso. Con un dulce sabor de frutas. Con nuestras mermeladas de la abuela. Unas mermeladas de... No, no voy a ir por eso. De nuestra abuela. ¿Quién más quiere en la vida aparte de la mamá, sino de la abuela? Uno a veces la mamá les... Porque como la mamá le casca a uno, uno quiere más la abuela porque la abuela la cagüeta. Cuando ustedes sean papás van a entender eso y cuando sean abuelos van a entender mejor. ¿Sí? Aproveche ese sentimiento, esa emoción que podamos tener por el sentimiento de la abuela. Entonces, ¿qué sigue después? Disfruta con tus seres queridos y pásala rico. Listo. Mira, mira que eso es la actitud. Las palabras están bonitas. Y disfruta esta delicia con tus seres queridos. O ven y disfruta esto con el que más quiere. Con tus seres queridos. No, simplemente invítalos a comer esa delicia con el que más quiera. No necesita, no necesariamente tiene que ser la familia con la que puedas compartir. ¿Qué tal que mi ser querido sea el perro? Soy un solterón. O puedes ser esa amiga que toda la vida quiero. ¿Cierto? O de pronto la... La susodicha... Perdón, esa es mi esposa la que está atrás. Esa es la que yo quiero. Pero no la he ubicado a comer mermelada. Entonces, es eso, John. La escritura está bien. Tomemos la actitud, el empoderamiento por su idea. Consciéntalo, esas palabras. Dile a tu abuela, ¿te acuerdas? ¿Qué tienes, abuela, John? Sí, señor. ¿Tu abuela te consiente? Sí. Ah, la mía, sí, la mía tengo cuarenta y dos años y todavía llego y se siente y me hace que me acueste en las piernas para rascarme la cabeza. Yo llego y eso me consiente como si fuera el hijo de ella. No soy el hijo, pero me atiende. Entonces, atiende, pasa, transmite esa emoción. Porque recuerda que tu mermelada es la mermelada de la abuela. ¿Sí? Entonces, ahí está su razón. ¿Listo, John? Es decir que estas niñas nos dejan en un nivel muy alto. No se preocupe. Bueno, vamos a recuperar bien, John. Vamos a recuperar de nuevo. ¿Ya me llegó Olman? Olman. Ah, que sí, señor. Olman. Profe, sí, profe, ¿qué quiere decir Olman? Activa el micrófono. Buenos días. Vamos con el siguiente. Mariana Ardila. Andrea Ardila y Nazli Dayana Carreño Vargas. Hola, profe. Hola, Dayana. Mariana y Nazli, no la veo. Hola, profe. Profe, es que tengo problemas con la cámara. ¿Y por qué? ¿Qué está haciendo para que tenga problemas con la cámara? Pero Mariana, ¿sí tiene la cámara? ¿Mariana, sí tiene la cámara? Creo que sí, señor. Hola, Mariana. Sino que tengo una gatita que está mero. ¿Tiene una gatita? Una gatita. No importa, yo soy veterinario, no me preocupe. Y acá mis hijos se creen gatos, entonces no me preocupe, yo no tengo problemas con los gatos. ¿Y Nazli dónde está? Bueno, ¿quién va a hablar de ustedes? Yo, profe. Listo, Dayana. Dijo de nuevo, Calero. Vamos a jugar. No vendemos ropa. Vendemos armaduras para conquistar el mundo. El secreto de un gran estilo es sentirse bien con lo que vistes y con nosotros seguro lo encuentras. Ofrecemos una experiencia bonita a la hora de comprar tu ropa. Guau. ¿Viste las primeras palabras, chicos? Estas niñas nos están volviendo en una masacre. Repítame las palabras de la armadura y todo eso. Sí, señor. No vendemos ropa. Vendemos armaduras para conquistar el mundo. Alto. ¿Mariana tiene el mismo guión contigo? Sí, señor. Mariana, lee. No, 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 si lo tiene a la mano Mariana, para que con la voz de Mariana me lea el resto. Mariana. Voy yo. No me asuste, Mariana, mano. Si quieren, Ashley, puedes empezar otra vez. Dayana, vuelve y dime lo de la armadura. Bueno. No vendemos ropa. Vendemos armaduras para conquistar el mundo. Sigue, Mariana. El secreto de un gran estilo es sentirse bien con lo que vistes. También. Mariana está asustada. También nos parecemos. Está asustada, Mariana. Quiero imaginar que tu cara me deja molestar. Tranquila, Mariana, tranquila, tranquila. Estaba haciendo un ejercicio. ¿Listo? Tranquila. Dayana, ¿qué haces tú en la vida? Yo, muchas cosas, profe. Bueno, entre esas cosas, ¿qué haces? A ver. Trabajo en un almacén de ropa, tengo emprendimiento. ¿Y alguna vez ha pensado en ser locutora o tener un canal digital de radio? No, profe. Bueno, vas a volver a decirme eso de la forma como si creyeras que fueras la chica de Tropicana, la chica de Radio 1, romántica. Así como lo dijiste al inicio y dices todo, ¿vale, Dayana? Dámela. Bueno, profe. No sé qué tal me salga, pero bueno. No vendemos ropa. Vendemos armaduras para conquistar el mundo. El secreto de un gran estilo es sentirse bien con lo que vistes y con nosotros seguro lo encuentras. Ofrecemos una experiencia bonita a la hora de comprar tu ropa. Tienes un tono de voz bonito, pero te falta un puntito para subir. Al inicio, bótame, como decía Nicolás de Surubia, el power, potencia, ¿cierto? Bótame eso así como en Tropicana. Sí. No vendemos ropa. Te vendo la armadura para... Conquistar el mundo. Para conquistar el mundo. Eso dámelo con un power alto. Y como Ortica me leíste todo plano, igualito, dame eso primero con power y el resto dámelo con un tono como estás leyendo que tiene una voz melodiosa. ¿Puedes subir al inicio un poquito el tono? Listo, profe. No vendemos ropa, vendemos armaduras para conquistar el mundo. El secreto de un gran estilo es sentirse bien con lo que vistes y con nosotros seguro lo encuentras. Exacto. ¿Viste el cambio? Ahora busca entre Mariana, Andrea y la otra, ¿cierto? Sí, señor. De las tres, ¿quién tiene una voz más grave para que diga la primera parte? La segunda parte es la tuya, ¿sí? Tú eres muy melodiosa, la segunda parte la estás diciendo muy bien. Mira a ver quién de las tres puede darme un poquito más de power y ya. ¿Sí? Si has escuchado Tropicana o La Cariñosa, ¿sí? Sí, señor. Mira a ver quién, qué está haciendo usted, hablando con el... Con la cebolla. Amor, estoy en clase, mi hijo hablando con una cebolla. Listo. Dayana, bien. Esa, esa, ¿quién le dio la idea de al inicio? Entre las tres, profe. Bueno, hacen un trío fantástico. Bien, chiquita. Vamos bien. Entonces, arregla eso y presentas eso ese día. Algo que me gusta de ustedes también. Yo estoy hablando es con Dayana, ¿cierto? Sí, señor, Dayana Carreño. Yo creo que no ponen Natalie, para que no la confundan con la otra Natalie. Sí, profe, Iván Suasley. Me gustó, yo le escribí por ahí, me gustó mucho su logo. Me gustó el logo, cómo presentan ustedes, cómo han empezado estas chicas a empoderarse de su chat. Es que se llama, ¿cierto? Le chat. Sí, señor. Le chat. Me ha gustado cómo ustedes se han empezado a empoderar. Le ponen el loguito a sus cosas. Está bien. Sigan con esa actitud mental, que tarde o temprano es esa actitud que ustedes poseen frente a los negocios. Y se nota, pues, que ustedes dicen, tengo varios emprendimientos, me van a permitir salir un paso adelante. ¿Nasli, su merced bella, en qué parte estamos? En el socorro, profe. Tú estás en el socorro. Las niñas, Mariana y la hermana, ¿están en el socorro también? Sí, señor, profe. Las tres somos de acá. Bien, bien. Me gusta que compaginen. Yo creo que ustedes están pensando con esto en realidad, le chat. Tenemos buenas ideas, profe. Bueno, no dejen ni buenas ideas porque tienen por lo menos buenos elementos. Pila saber, ¿listo? Listo. Gracias. Laura Valentina Vargas, Lizeth Catalina Galvich Bueno. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Lizeth Catalina Galvich Bueno. Opa. Toca con el fondo. Eso está bonito. Qué valentina. ¿Sí se la han montado, Valentina, o no? Valentina, ¿usted sí la han montado? Sí, Valentina. No, no le han dicho que yo fue Valentina Mor Velázquez, ¿no? Bueno, Valentina, eso era un break para darles el inicio. Este proyecto, tengo esperanza porque junto con el del Sergio, son de los proyectos que ahorita nos deben estar mandando mucho hacia Loberte, ¿cierto? Entonces, quiero escuchar. ¿Van a hablar las dos o una? Las dos. Las dos. Uy, qué chévere. Chicos, estamos en problemas. Estas niñas son muy arriesgadas. Nosotros estamos quedando como mal, pero vamos a ver. Ojalá no nos sigan subiendo el nivel. Vamos bien. Entonces, el auditorio de ustedes, vamos a jugar. Bueno, somos la revolución agroindustrial. Trabajamos para alimentar al mundo sin consumir el planeta. Ofrecemos un producto 100% orgánico que posee mayor incidencia de valores nutricionales para las plantas y el suelo. Ayuda a ahorrar agua. Brinda eficiencia, protección, mayor porte y vigor a tus plantas. Mejora el sabor de tus frutos. Además, incrementa la protección natural a plagas y enfermedades en los productivos. Te ayudará a incrementar la producción y mejorar la categoría de tus productos. Siembra vida. Caramba. Sergio, cerremos esta vaina y vámonos. Sí, ya nos dejaron votados, profe. No aguantamos más humillación. Sí, ya, no más, no más. Lisette, repítame las primeras ocho palabras. Somos la revolución agroindustrial. Espere, Lisette, ¿qué se me hizo? Veo, mata. Se me volvió ya una a uno. Bueno, otra vez. Somos la revolución agroindustrial. Trabajamos para alimentar el mundo sin consumir el planeta. Alto. Ojo. Ahí lo de agroindustrial, pues, exonerado. Somos la revolución. ¿Qué sigue? Trabajamos para alimentar el mundo sin consumir el planeta. Eso. Quítale lo agroindustrial porque tú vas a progresar, son abones. ¿Listo? Somos la revolución. Dilo. Somos la revolución. Trabajamos para alimentar el mundo sin consumir el planeta. Alto. Ofrecemos. Alto. De ahí en adelante, ya lo que usted me diga, tienen que reestructurarlo porque tuvieron 37 segundos. Se pasaron 7 segundos. Pero lo último que dijeron, ¿qué fue lo último que dijeron las dos? Siembra vida. Siembra vida. Me gusta, me gusta eso hasta ahí y siempre había. Lo que venga ahí enseguida, está bien, pero achícamelo. Es decir, sintetícelo porque se está pasando 7 segundos. ¿Cierto? En el resto, cerremos esta vaina y vámonos. Es decir, yo no sé si es que estoy haciendo bien la tarea. Lo siento, esta china nos está volando y nos vamos a terminar haciendo otra cosa. Pero ya viene un muchacho que nos va a sacar la cara. ¿Cierto, Sergio? Don Juan Cala. Gracias, Lisette. Laura, felicitaciones. El mundo verde te necesitamos. Vamos a ver si Juan Cala nos salva con su producto porque eso es lo que necesitamos. Fica a los chicos. Juan Cala. ¡Ajú! Este man se vino potente. Ahí estamos. Mire, ahí estamos los chicos. ¿Y dónde está tu compañero? Por favor, saque la cara, la cara. ¿Tu compañero dónde está? Ah, no sé, profe. Creo que no tiene internet o no sé si está conectado. ¿No está conectado? Ahorita estábamos hablando por WhatsApp. Bueno, Juan Cala, háganos el favor y nos salva la vida. Bueno, profe. Entonces. Si con... ¿Ya? Ya. Si consideras que eres de esas personas que busca salir de lo cotidiano y te quieres divertir de una manera única e inigualable, visita a Tobocopas con tus amigos y familiares. Recuerda que en este lugar la medida nunca será suficiente. Al revés. Está bien, pero hágalo al revés. O sea, lo último. Dime la última palabra. Recuerda que en este lugar la medida nunca será suficiente. Alto ahí. Empieza con esto. Y la sacas del estadio. Bueno, recuerda que en este lugar la medida nunca será suficiente. Si consideras que eres de esas personas que busca salir de lo cotidiano y te quieres divertir de una manera única e inigualable, visita a Tobocopas con tus amigos y familiares. Eso. Alto. ¿Viste que era al revés? Sí, señor. Le subes un tonito power a lo inicio. Dime cómo así que la medida nunca es suficiente que me van a vender. Joda. Y entonces le vas a pegar. Y me gusta el fondo que hayas puesto Tobocopas. Gracias, Juan. Medio nos está sacando la cabeza porque nos traían hundido. Bien pelado. Ahí vamos, vamos bien. Don Jonathan Ortiz y compañía limitada. Don Jonathan. Buenos días, profe. Listo. Ojo, ojo, que usted va, usted trae el power. En su nombre ya viene el power. Jonathan Juan León y Julián Bravo. ¿Dónde está Jonathan? Jonathan Julián. Listo, aquí de cámara. Aquí de cámara, Jonathan. No, pero lo va a decir Julián. Julián, listo. Julián, usted es el encargado de Chocopower. Sí, señor. Listo. Vamos a jugar. Buenos días, profe, compañeros. Hoy les vengo a conocer nuestro producto espectacular, a base de cacao, que prácticamente lo toman en todos los hogares del mundo, el cual es irresistible. Al no quererlo, ¿quién no quiere tomarlo en una mañana? Que lo engancha el frío abrazador. Es un producto que prácticamente, al probarlo, le crea emociones y alegría al poder estar rodeado de su familia. Por eso, les quiero ofrecer mi producto de chocolate, que gracias a la gran investigación y solución de problemas, pudimos tener un resultado que la única meta de nuestro proyecto es que puedas degustar un delicioso sabor y aroma de un chocolate tradicional y artesanal hecho en la región de Santander. Lo único faltante en tu vida es probar el esfuerzo y la gloria del chocolate santandereano. Bueno, muy bonito, Julián, pero muy largo. Me falta el power. Prope, es que tenemos dos. O sea, estamos entre dos y no sabemos cuál escoger. Bueno, dame el otro a ver. Listo. Pues el otro dice, hoy les vengo a dar a conocer un producto espectacular, que se encuentra en casi todos los hogares colombianos, el cual es irresistible, que alegra tu vida con un sabor dulce y amargo, según tu gusto, que genera un placer íntimo al saborearlo y un aroma exquisito de la delicia civilina, que nos genera una fuente excepcional de energía para iniciar un día productivo con los sabores de la tierra santandereana, que no falte el chocolate en tu vida para empezarlo con energía. Por eso voy un poquito más. Del primero en la segunda estrofa, dime lo que dice la segunda estrofa del primero. Por eso le quiero ofrecer mi producto de chocolate, que gracias a la gran investigación y solución de problemas pudimos tener un resultado que era la única meta de nuestro proyecto. Más atrás, más atrás de eso. Sería cuál? El cual es irresistible al no querer tomar, al no quererlo tomar en una mañana que lo engancha el frío abrazador. Es un producto que prácticamente al probarlo le crea emociones y alegría al poder estar rodeado de su familia. Vuelvame a decir el primero. Vuelvame a leer que hay una partecita ahí. O sea, el primero que le dije, ¿sí? Sí, el primero que me leíste. Hoy le vengo a dar a conocer nuestro producto espectacular a base de cacao, que prácticamente lo toman en todos los hogares del mundo, el cual es irresistible al no quererlo tomar en una mañana que lo engancha el frío abrazador. Es un producto. Esa parte, esa parte, esa partecita. Al inicio, cuando yo hice la mano así, empieza a leer de ahí. No le pude cuidado en cuál parte, profe. Sí, porque como seis, siete palabras antes. ¿Lo toman en todos los hogares del mundo? No, más atrás. Hoy les vengo a dar a conocer nuestro producto espectacular a base de cacao. Siga. Que prácticamente lo toman en todos los hogares del mundo. Siga. El cual es irresistible al no quererlo tomar en una mañana. Empiece con esto. Es un producto irresistible. Irresistible. Siga. Al no quererlo tomar en una mañana que lo engancha el frío abrazado. Ah, esa partecita. Estráigase esa y tráigamela para la segunda, para los segundos que tú me leíste. Listo. Entonces, hoy les vengo a dar a conocer un producto espectacular. El cual es irresistible al no quererlo tomar en una mañana que lo engancha el frío abrazado. Que se encuentra en casi todos los hogares colombianos. Que alegra tu día con un sabor dulce y amargo según su gusto. Que genera un placer íntimo al saborearlo. Y un aroma exquisito de la delicia civilina. Que nos genera una fuente excepcional de energía. Para iniciar un día productivo con los sabores de la tierra santandereana. Que no falte el chocolate en tu vida para empezarlo con energía. Listo. Es esa. ¿Cuál es la reacción? Los conectores. Ya sabes cuál es el primero de Power. Y ese es el suyo. Ahí quedó. Listo, profe. ¿Vale? Listo. Listo, profe. Vamos. Siguiente... La señorita Díaz. Giorgi. ¿Le dijo bien? Giorgi. Giorgi. Ya estoy, profe. Hola, Giorgi. ¿Vas a hablar tú o tu compañero? Yo. Entonces dijo el mundo, vamos a jugar. ¿Te gusta el deporte, pero también el estilo? Te ofrecemos un calzado triple A. Una copia 99.9% igual al original. Obtendrás gran calidad. Manejamos todas las marcas y realizamos envíos a nivel nacional. Si me compras, no te arrepentirás. Tú eres la de los zapatos. Sí, señor. La del comunitar al andar. Sí. La del 99% original. No, igual al original. No, igual al original. Igual al original, pero no es original. No es original. No. Vuelve y repítamelo, compadre. Te gusta el deporte, pero también el estilo. Si ofrecemos un calzado triple A, una copia 99.9%. Espera, espera, espera. Alto ahí. Te gusta el deporte y el estilo. Sí, es lo que dices ahí. Solo los que hacen deporte y los que tienen estilo te lo van a comprar. Si te gusta el deporte, tienes buen estilo y quieres un buen andar, dale. Si la coges. No. Bueno, ponga la atención. Si te gusta el deporte. Tienes estilo. Y quieres un buen andar. Dice lo siguiente que tú dices. Agréguele si quiere y un buen andar para que cualquier persona. Yo no hago deporte. Yo no tengo estilo, pero quiero un buen andar. Porque es que peso 120 kilos y yo necesito zapatos cómodos. Sí. Para que coja todo. Ah, bueno, si yo tengo estilo, me voy a buscar los ribusos o son los nice. Sí. Entonces, es eso. Vuelva y agrégale esa parte. Y vuelve y me lo lees con la parte, con la pausa de. Si te gusta el deporte. Si te gusta el deporte. Y tienes, si te gusta el deporte. Tienes estilo. O. Quieres un buen andar. Alto. Power. Y bien es todo lo que me acabas de decir. Toda esa retajila muy bonita. Pero bájale un poquito. Unos 10% de velocidad. Bájale al acelerador. No te asusten. ¿Listo? Vuelve y repítamelo lo que te acabo de decir. La. Si te gusta el deporte. Sí. Siga. Y también el estilo. O quieres un buen andar. Te ofrecemos un calzado triple A. Una copia 99.9% igual al original. Obtendrás gran calidad. Manejamos todas las marcas y realizamos envíos a nivel nacional. Si me compras, no te arrepentirás. Si me compras, no te arrepentirás. Alarga. Listo. Dale. ¿Has escuchado tu voz en micrófono? No. Búsquete un micrófono y grábate. Le verás cómo te va. Te va a ayudar. Tienes el timbre. Tienes el timbre. Y escúchalo con micrófono. ¿Sí? Un micrófono puede escucharse así. Algo así. ¿Cierto? Si escuchan la diferencia de mi voz o no. Hablar así. Entonces, mires eso. ¿Listo, Yori? Bien, bacano. Ya ni voy a decir nada de estas mujeres que me tienen escudido. Bien, te la hago. Olman no puede hablar, me decía. Olman no puede hablar. Sí, 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 señor. Ahora sí, active la cámara. ¿Listo, Olman? El computador que tengo no tiene cámara. No tiene cámara. Bueno, salve patria, dijo colonel. Salve usted la patria por los hombres. Y pues yo soy solo profesor y también quiero hacer como una pequeña introducción. que es que, pues, Barichara es un lugar en el cual promueve demasiado el turismo y está en crecimiento. Y aquí, por ejemplo, no hay nada fuera de la estética colonial. Todo es absolutamente así. No hay casas modernas ni nada moderno. Todo es colonial y es como lo que quería decir antes. Sí escucho en la entrevista de la esposa del candidato Pico Gutiérrez dijo que dónde quería conocer y dijo Barichara. Y dije, una mujer de esas quiere venir a Barichara y lo dijo en Canal Nacional. No, pero el pueblo es demasiado lindo, entonces promueve demasiado. O sea, ese lugar promueve muchísimo. O sea, está en crecimiento. ¿Quién dijo que Barichara era bonito? No venga a hablar mentira, Olman. Barichara no es bonito. Es pechocho. Es hermoso. Es culturalmente deseado. Yo creo que de las cosas que uno debe satisfacerse de la historia, aparte de Cartagena, es la zona guanentina y la zona comunero. Tienen historia. Claro que los boyacenses también tienen historia, pero Barichara y guane es un estilo muy bonito para dar. Entonces, basado en esa introducción que le hicimos a Olman, véndanos la idea de su turismo. Listo. Vuelve al pasado. Un viaje en el tiempo a través de las calles del pueblito más lindo de Colombia. Ser testigos con sus casas y vidas de la arquitectura de la época de la conquista española. Conocer acerca de nuestros ancestros guanes. Degustar de la gastronomía local y con todos sus lugares y lo que ofrecen. Tener una linda experiencia llena de muchas fotos, felicidad y satisfacción. Al haber conocido lo que es el lugar más lindo de Colombia en Tuk Tuk. Escuchó Sergio Saca. Nos están salvando patria, mano. Toca que le gaste la gaseosa a Jorven o la cerveza. No está lejos para enviársela, profe, pero sí, trataremos. Sergio, ¿dónde está? Socorro. No importa, eso es Socorro. ¿Y Olman está en Barichara? Sí, señor. Yo vivo aquí, profe. Oiga, ¿y usted se encuentra acá a Ratico a Milena López? Pues no sé quién es, pero sí, aquí llega mucha gente famosa. Yo veo a Milena López mucho, mucho. Cada Ratico la veo allá en Barichara, como que el marido de Barichara. Sí, tiene un ecotel, algo así, que deja a las salidas. Ah, bueno. Ahí vive quién? Vi un pintor demasiado famoso que se llama David Mansur. ¿David Mansur está viviendo en Barichara, amor? Uf, desde hace mucho tiempo. Tiene cueros evaluados en millones de dólares. Ah, y el maestro Mansur está allá a toque ir a visitarlo. El director de Ayatur, Besudo, el francés. Besudo, ¿vive allá? No, ¿tiene casa? No, él tiene casa. Ah, sí, porque el hijo de madre no va a ponerse a arriesgar a vivir allá. Sí, sí, sí. Hay mucho, hay mucho para mí. Belisario vivió allá también, profe. Belisario, claro, también. ¿Belisario también? Sí, él vivió ahí en mi casa. Incluso, el señor fue muy homenajeado y le hicieron una estatua en el pueblo, en todo el parque, le hicieron una estatua completa a él porque, pues, fue muy homenajeado acá. Ah, qué chévere. Yo sé que es muy importante porque los premios al cine colombiano, no los Catalina, sino al cine, lo hacen allá. Festivert, Cine Verde, que es un cine ecológico. Sí, el cine ecológico, me parece. Yo veo desde Marcela Carvalho. Bajar para abajo, yo veo allá gente muy chévere. Eso es dirigido por unos actores famosos que son el Toto Vega y... El Toto Vega, el escrito de... María Rodríguez, que es la esposa. María Rodríguez, sí, señor. Es mujer de Paniagua. Muy bien. Bueno, por nada, dícese... Oiga, y don Jaime Mejía, ¿cómo está allá? ¿Quién es Jaime Mejía? No lo conozco, profe. El del restaurante subiendo ahí por la calle derecha que tiene apriscos. ¿Cómo así? No, no le entiendo, profe. Jaime Mejía es un capricultor muy famoso allá. Ah, la Peñita, el de la Peñita. El de la Peñita. Don Jaime Mejía. De la fecha de Caprín. Claro. El señor Jaime Mejía, el de la Peñita, que tiene ahí el restaurante por arriba. No come acá. No, no, muy bien, muy bien. Ándale, saludos. Incluso tienen ahí el restaurante ese que vende muchísimo. Sí, por eso le digo el restaurante. Era el de la Peñita. Por allá, hace poquito fueron mis estudiantes de acá, de San Alberto, para allá. Estuvieron hace un mes, exactamente. Hoy hace un mes estuvieron allá, en Barichar, en la Peñita. Estuvieron para allá, para que vean. Tuvieron que haberlos visto con camisas de la UIS. Iban 22 estudiantes. Entonces, bueno, chévere. Gracias, Holman. Daniela Trujillo y compañía. Daniela. Hola, profe, buenos días. Buenos días, Daniela. ¿Tú con quién estás? Con Sully Bayona. Sully. Ay, yo, no es Sully. Sully. Algo así, profe, Sully, creo. Sully, ¿está conectada? No la he visto, profe, realmente. ¿Y el Bayona de ella es con doble L o con Y? Con Y, creo. Entonces, tú fuiste la que escribió Guppi's Fish Shop. Escribió Bayona con doble L. ¿Cierto? Sí, creo que sí, realmente no sé cómo va el nombre de ella. Tranquila, Daniela. Daniela, pon la cámara, no te veo. Está negro el mundo. Ahora sí, Daniela. Ahora sí, Daniela. Daniela, la afición mía, cuéntame. La gente, la gente, la gente de mi pueblo. Nosotros te ofrecemos felicidad a tu mascota. Alimenta la felicidad de tu mejor amigo, la creatividad. Hazlo sentir que merece esto y mucho más. Por eso te esperamos en Guppi's Shop. ¿Por qué te limitas con tu mejor amigo? Ven, visítanos que no te arrepentirás. Eso último, pásamelo primero. Igual ahí me lo leo. Ven, visita. ¿Por qué te limitas con tu mejor amigo? Ven, visítanos que no te arrepentirás. Nosotros te ofrecemos felicidad a tu mascota. Alimenta la felicidad de tu mejor amigo. La creatividad. Hazlo sentir que merece esto y mucho más. Por eso te esperamos. ¿No suena mejor así, Daniela? Sí, me gustó más, profe. Ah, excelente. Vuelvo y digo, no voy a decir nada de estas mujeres que nos tienen jodido. No joda. Felicidades, Daniela. Muy chévere. Gracias, profe. ¿Dónde piensas esa mascotería? Pues como tal, el emprendimiento es de Misipas. Y ella está ubicada en el Socorro. En Socorro. Cuando necesiten un veterinario, me avisa. Claro, sí, sí. Bien, Daniela, gracias. Vale, profe, gracias a usted. Angelín Becerra Díaz. Angelín. Profe, yo era en Cipas con Georgette. ¿Con Georgette? Ah, usted era la que faltaba. Ajá. Con Georgette, listo. Gracias, Angelín. Luis Miguel Rodríguez. No sé quién. No lo tengo acá identificado. Luis Miguel. Buenos días, profe. Profe, él está conmigo. Lo que pasa es que él tiene problemas con el teléfono y no puede hablar ni prender la cámara. Ah, ok. Entonces, Edinson García, ¿cuál es el proyecto tuyo? Sí. Las velas aromatizadas. Ah, escucha. Espérame un segundo acá que no lo digo. Ah, es que me faltan. Bueno, ya estamos el de Georgie. Ah, Edinson Jair. Edinson. Edson. Edson. Edson Jair. Entonces, me falta Edson Jair. Y me faltan los chicos de Forer Aloy. Listo. Bueno, entonces dice, usted está, Luis Miguel Rodríguez Ruiz, Edson Jair García Díaz, Diego Fernando Zambrano Parra. ¿Correcto? Sí, señor, profe. Lo que pasa es que Diego se retiró. ¿Quién? Diego. Diego se retiró. Sí, señor. Bueno, entonces Edson, prenda la cámara y vamos a jugar. ¿El micrófono? Buenos días. Buenos días. Bueno, te ofrecemos la luz llena de tranquilidad. Dentro de nuestro portafolio de ventas, tenemos diferentes estilos, aromas y colores que cumplen con el mismo propósito. Transmitir tranquilidad a través de la luz y el olor. Como quien dice, persigue la luz y huele las cosas buenas. Alto. Bacano, Edson. Quítame lo de portafolio y leen. No me apague la cámara, man. Cálmese, deje, cálmese. Tranquilo, manito, que yo no lo voy a rajar. Ya lo rajé, no se preocupe. No, mentira. Calmado. Vuelve y léeme sin decirme portafolio. ¿Qué dice después de portafolio? Léeme lo que dice después de portafolio. Pero active el micrófono. Dentro de nuestra... Ahí dice dentro de nuestro portafolio de ventas. No, no diga eso. Lo siguiente. Tenemos diferentes estilos, aromas y colores de velas. Sí. Quítame eso del portafolio y léemelo completo. Entonces. Sí, iniciamos. Te ofrecemos la luz de la tranquilidad. Alto ahí. Bien. Te ofrecemos la luz de la tranquilidad. Perfecto. Power. Siguiente. Tenemos diferentes estilos, aromas y colores. Sí. ¿Qué cumple con el mismo propósito de transmitir... Ah, perdón. Tenemos... Profe, perdón que me quedo cae. Tenemos diferentes estilos, aromas y colores de velas. ¿Qué cumple con el mismo propósito? Transmitir tranquilidad a través de la luz y el olor. Como quien dice, persigue la luz y huele las cosas buenas. ¿Listo? Excelente. Quita eso del portafolio así con la pausa. Dijo la Laisa. Malto chip. Listo. Bien pelado. Exacto. Ya vamos sacando la cabeza. Algún día lo sacaremos. Ya las chicas salieron. Nosotros estamos haciéndolo bien. Entonces, los chicos de Forever, I love you, Vera. Duván Silva Anderson, Andrés Silva Guatrón y Brayan Arguelles. Duván. Oye, profesor. ¿Me escucha? Sí, señor. Con prenda la cámara. Sí. 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 Listo, me ve, ¿no? Bien, 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 bien. Entonces, su cuerpo necesita el campo. Cálmate. Tú vas a hablarte for a lobe, Vera. For it's a lobe, Vera. Listo, perfecto. Tranquilo. ¿Qué significa libre? Duván, lo veo asustado. Tranquilo. ¿Usted sí le ha dicho que se parece a Nairon? ¿Qué le han dicho? A Nairon, sí. No, no. No, bueno, tiene un parecido a Nairon. Ustedes, ¿dónde vives tú? Eh, en Curití. En Curití, Santander, hermoso. Sí, en una vereda. ¿Cómo está ahorita pescaderito? ¿Ya lo limpiaron? Sí, obvio. Sí, obvio. Bien, bien, bien. Por ahí tengo una media hermana que tiene una casa allá en Curití. Voy a visitarla y vamos a mirar, Duván. ¿Ya está más relajado? No se me acelere. Tranquilo. Obvio. Dale, Duván. Vamos a jugar. Su cuerpo necesita el cambio. No más químicos y cero contraindicaciones. Su piel necesita un cambio radical y descanso total de todo lo exterior con un fácil acceso a sí mismo y con un costo muy bajo. Un producto totalmente natural basado en una fibra más completa que ayuda a una de las mejores maneras a la salud de su cuerpo. Hidrata, fortalece y mejora su salud física con un producto natural. Compra calidad y eficiencia en nuestros productos que te ofrecemos como empresa transformadora de productos a base de sábila. Tu cuerpo lo sabe y lo está pidiendo. Compra ya a Forex a lo de vera. Cálmate que te ahogaste. Mucha información. No me enredaste. Entonces, vamos aquí con tranquilidad. Cálmate, Duván. Vamos a leerlo primero y vamos a quitar la palabra sin contraindicaciones por efectos secundarios. Y vamos a leer con pausa y el aloe vera se nos vende fácil. Algo de las ventajas que tenemos es que el aloe vera, todo el mundo sabe que desde chiquito que la sábila nos la dieron para la tos, para la diarrea, para la gripa, para la quemadura, para los zancudos, para que sí, para que no. A ver, mi abuela se ha inventado un millón y uno cosas, una sábila y lo que no existe para sábila es que hasta con las pencas le brillaban a uno los zapatos. No sé ustedes si eso no le echaban el brillo con el zapato de la penca. Entonces, vamos a ir tranquilos. Deme la primera parte, Duván. ¿Cómo es que dice usted? ¿Qué efecto secundario? Sí, no me vas a decir contraindicaciones, sino sin efecto secundario. Su cuerpo necesita el cambio, no más químicos y efectos secundarios. Su cuerpo necesita el cambio. Respira, dale. ¿Pero no se demora más? Señor, no porque le vamos a quitar un montón de cosas. No se me estresa. Dale, su cuerpo necesita el cambio, no más químicos y efectos secundarios. Su piel necesita un cambio radical y un descanso total de todo el exterior. Alto, alto, hasta ahí. Pare ahí. Córteme ahí y se me va a lo último. La última frase que me hizo. Hidrata y fortalece. Ah, no, no. Hidrata, fortalece y mejora su salud física con un producto natural. Compra calidad y eficiencia nuestros productos que te ofrecemos como empresa transformadora de productos a base de sábila. No, lo siguiente, lo siguiente que me dijo. Eso es lo último ya. Eso es lo último, no. Hasta donde yo te dije que era. Tu cuerpo. Dilo, dilo. Tu cuerpo lo sabe y lo está pidiendo. Compra la Ford a la de veras. Ya. Léeme hasta donde te corté y dime eso. Su cuerpo necesita el cambio. No más químicos y efectos secundarios. Su piel. Era hasta ahí, ¿o no? No, no, siga. Sí. Su piel necesita un cambio radical en descanso total de todo el exterior. Bueno, fácil acceso a ese mismo. No, hasta ahí. No, no. A fácil, hasta, no acceso. Hasta donde llega antes de acceso. Vuelve y léemelo. De todo el exterior ahí. Sí, hasta fácil acceso no. Eso no lo metes. Hasta ahí y léemelo otra vez y me agrega lo último. Y léemelo otra vez. Su cuerpo necesita el cambio. No más químicos y efectos secundarios. Su piel necesita un cambio radical y un descanso total de todo el exterior. Tu cuerpo lo sabe y lo está pidiendo. Compras ya Forex a la de veras. Eso. Eso es para ganarte. Ya todo lo otro que agregaste es parte de los cinco minutos que te voy a dar. Para que me explique que es fácil acceso, fácil económico. Necesitas atraerme por eso. Porque es que algo de entre todos, de fácil de venta, Dubán, eres tú, aloe vera. Mira que tienes que identificarte con la piel. Ay, si yo tengo resequedad. El que me está escuchando. Cuando uno llega de un soleado. Cuando yo necesito quitar mis líneas de expresión. Sí, que solamente es. ¿De qué? Melo. ¿De qué? ¿De qué? Sí, habían dejado el micrófono abierto. Dubán, prenda la cámara para que le cierran. No le de miedo, mano. ¿Estás con quién? Ahora el micrófono. Ahora lo tienes cerrado. Cortica nos lo dejó abiertas. ¿Con quién estás? Solo. Y tú de la otra voz, ¿de quién era? De mi papá. De mi papá. Ah, bueno. Listo. Lo que hiciste no está mal. Lo que pasa es que necesitamos 30 segundos para que te ganen los cinco minutos. Manejes un poco más esa fuerza. Manejar un poco más la gesticulación, el movimiento, ¿cierto? Y ahí podemos ganar. Dubán, gracias. Bien. ¿Alguien más me falta? Bien, bien. ¿Alguien más me falta? Yo no veo más aquí. Empresas. Entonces, ya pasó. Calpones, Baritú, Aborígenes. Ay, sí. Aborígenes, restaurante. Valentina Rodríguez Caro y Joan Sebastián Manrique. Barberí. Barberí. Valentina no está. Y Joan Sebastián. No están, ¿cierto? ¿Alguien sabe de Valentina? Valentina. Cristina Rodríguez. Sí, ya casi no se conecta, Claude. Casi no se conecta. Bueno. Chicos, entonces, ¿alguien más faltó porque le llamara el grupo? No, están todos, ¿cierto? ¿Me confirma? Todos ya pasaron, ¿cierto? Bueno, el día de hoy, ese era el ejercicio que quería, que pudiéramos tener esa, esa elocuencia, ese concepto, ese proceso que ustedes pudiesen ver y reflejar y poder transmitir ese conocimiento con, con power, con atención. Las pausas, ese movimiento del tono de voz nos llama la atención o nos despierta en el momento que podamos vender nuestra idea de negocio. No sé si tengan alguna pregunta en este momento sobre el ejercicio, si les pareció bien, les quedó claro. Esto estoy asegurando, si ustedes hacen los cambios, llegan en ese cinco minutos a vender, se van a ganar sus, perdón, esos treinta segundos, se ganan sus cinco minutos y voy a asegurar que todos tengan buenos productos, por lo menos con un tres y no se me pierdan con el treinta por ciento. ¿Listo? Ok. Señor. Señor. Qué pena. Era para, para saber si podía hablar acerca de la, de los, de esos cinco minutos, de la temática de los cinco minutos. Sí, lo que pasa es que yo les decía que ustedes van a sustentar su proyecto, ¿cierto? Normalmente, eh, cuando uno vende una, eh, una idea a un chart, un chart es un, un tipo que invierte en la bolsa, le dan a usted treinta segundos que va a, desde el primer piso al piso diecisiete a un ascensor, cuando llegas al piso diecisiete, si has vendido la idea, eh, de los, en los treinta segundos, te invita a que lo siga, es decir, te invita a que salga del, del ascensor. No estamos en un ascensor, si ustedes se ganan esos treinta segundos, me convence, les doy cinco minutos. Cinco minutos para que me vendan la idea. Ustedes me van a contar su idea de negocio. ¿Qué van a hablar? No sé. Tienen cinco minutos. Pueden gastarse en un minuto como pueden gastar los cinco minutos. ¿Cierto? Ustedes son los que van a utilizar. Tienen hasta cinco minutos para que me vendan la idea. Ya cuando ganan los cinco minutos, ya empiezan con un tres. De ahí va subiendo su nota, tres, uno, tres, dos, tres, bueno, hasta llegar a las cinco, dependiendo cómo presenten ustedes la idea. Como es la idea de negocio, puede hablar uno, los dos, o los tres. Eso depende de cómo estén manejando ustedes el proceso, eh, de presentar la idea. O sea, pueden utilizar cualquier recurso. Pueden utilizar videos para los cinco minutos. Videos, porque acuerden que ustedes van a hacer una propaganda, pueden presentar la propaganda, o hacer un video adicional, o pueden hablar, ¿sí? Ustedes son los que, dijo ahí, ustedes son los que mandan, miren a ver qué van a hacer con sus cinco minutos. Para, son cinco minutos, no es que van a durar cinco minutos. Tienen cinco minutos. Gáztelos o no los gaste, es el espacio subido. Bueno, así la cogiste. Profe, muchísimas gracias, sí, señor. Bueno, otra cosa que quiero aclararles es que mañana les voy a activar el Doff al Flor, para que corrijan a aquellos que les faltó marcar, aquellos que tienen una nota y dieron cuenta que, que pueden subir la nota para aquellos que no han subido, entonces, para que el que quiera mejorar, pues, el que tiene cinco, pues, no creo que vaya mañana a subir nada, ¿sí? ¿Qué más va a dar de cinco? Que haya tenido buena nota, pues, no creo, pero para aquellos que necesiten, eh, puedan ser, eh, puedan tener ese, esa oportunidad para mejorar la nota. Bueno, Tatiana, dime. Profe, eh, ahorita me podría responder algo al interno. ¿Y ya me lo estudiaste al interno? Sí, profe, ya. ¿Al interno de mi WhatsAppo? Sí, a su WhatsApp. ¿Cuál es su celular? ¿Qué piensan? Tres catorce cuarenta y uno cincuenta y uno. Ah, me mandaste, me mandaste un audio. Un audio. Ahorita que termine, pues, me toca poderlo escuchar, para que nadie lo escuche, entonces. Vale, profe, gracias. ¿Listo? Listo, Tatiana, no hay problema. ¿Preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. No, Marilza, cuéntame. Profe, es que estoy revisando mi plataforma y sobre el trabajo, Dofe. Eh, yo trabajé con mi compañera Gina, ¿sí? Pero ese merced me calificó que no lo había subido el producto. Eh, Marilza, ¿usted subió el producto? Lo subió mi compañera. No, 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 no. Marilza, vuelve, hago la pregunta. ¿Usted subió el producto? ¿Usted subió el producto? Sus compañeras sí, y sus compañeras tienen eso. Entonces, no tienen problema. ¿Por qué tienen que subir todos? Para que la plataforma deje de votarme de que Marilza Velasco. Por eso es que me di cuenta que su merced no era Marilza, sino Marilza. Porque a mí me sale la alerta que no había entregado producto. Acostúmbres en siempre, señores. Así que trabajé yo en CIPAS, ambos subieron el mismo proyecto, el mismo producto. Solo si el profesor le dice, solo suba uno. Que el profesor se quiere complicar y quiere tener las alertas ahí que le llega. Que Marilza Velasco no ha subido el producto. Y a ustedes deben estar en rojo. Que no han presentado el producto. No, Marilza. Listo, profe. Listo, no hay problema. Por eso es que yo les abro eso. Y no se preocupe que vaya a tener menos. Lo que pasa es que usted no lo ha subido y va a tener la nota hasta que lo suba. Lo mismo el que haya tenido un 4-2 y ya viera. Ah, ya sé por qué. Tuve un 4-2. Tuve un 3-8. Un 3-6. Tengo que subir la nota. Pues el que tuvo un 5, ¿qué va a poner a mirar? ¿Cierto? Profesor. Sergio, cuéntame. Una preguntita. Quisiera que más o menos nos diera a través del instructivo para poder realizar el video del comercial. Listo. Sencillo. Breve. Tienen de 30 a un minuto para que hagan un comercial de su producto como quieras. ¿Cierto? Entonces, no tienen que salir. Si quieren salir, lo pueden hacer. No tienen que salir personas. Pueden salir imágenes. Pueden hacerlo otra persona con otro voz. No necesariamente ustedes. Lo importante que deben hacer es el comercial que promueva. Yo digo, voy a hacer un ejemplo. Sergio. ¿Cómo es que se llama su empresa? Bioplas, Garzón. Bioplas. Entonces, yo me imagino, voy a hacer un imaginario. Es un imaginario. Una animación de loguito de un animalito ahí de... Y usted tiene un logo, ¿cierto? Que es como un muñequito. Sí, señor. Es una bolsa con un electrocrito. Exacto. Yo veo un muñequito ahí en el comercial. Si quieres el planeta salvar. Con bioplas, debes comprar. ¿Sí? Hice una animación. ¿Cierto? Entonces, no necesariamente tienen que salir. En el primero, saliste solo en el primer video. En el segundo, no hablaste y saliste con tu CIPA. Y en el tercero, no necesitas salir. Ni siquiera lo tienes que hacer usted. Porque simplemente es el comercial que hubo... Así cuando usted ve en la televisión, los comerciales de Coca-Cola, de la vivienda... Bueno, todos los comerciales que salen para promocionar su producto. Para que ya le quede a usted... Dime. Hay que hablar. Ustedes, si quieren hablar, es decir, este tercero no tiene ninguna restricción, sino solo de tiempo. Pueden hablar, no pueden hablar, pueden poner muñecos, pueden poner a contratar a Julia Robert, pueden invitar al más famoso youtubero que le haga el comercial. ¿Sí? No me interesa. Inclusive, ni siquiera ustedes necesitan salir, ni hablar, ni nada, lo que sea. Tienen toda la libertad creativa en treinta a un minuto de tiempo de comercial de su producto. Sencillo. Listo, Robert. No hay ninguno. Ustedes se inventarán, se hacen alguna escena. Entonces, no voy a limitarlos. Ustedes, el límite de ustedes es el cielo, no yo. Pues miren a ver qué pueden hacer o deshacer. Señores, preguntas. ¿Cuándo son las estas, profe? ¿Oye, el ocho? ¿La de los treinta segundos? Ya te lo digo. Buena. Eso sí es una buena pregunta. A ver, yo lo miro acá. Ese. Pa, pa, pa. No, señor. Dieciocho de junio, de dos a seis de la tarde. Y, por ejemplo, profe, ese ya nos da, si pasamos los treinta segundos, ese mismo día es poner los cinco minutos más. No, no, es que sale así. Entonces, empieza Sergio. Me habla a los treinta segundos, le digo, gano los cinco, sigue, ahí, continúa. Ah, listo, profe. Si no se gana los cinco minutos, le digo, Sergio, hasta ahí. Ya haces. Entonces, significa que Sergio y el grupo sacó dos. Ya, ya sabes su nota. De ahí en adelante, si lo doy los cinco minutos, yo lo voy calificando, por eso son de dos, de dos a seis, el dieciocho de junio. Para que tengan tiempo de tener comerciales, para que en cuatro horas pasen todos, ¿cierto? Entonces, por eso es para eso. Listo, profe. Bueno, ¿alguna pregunta más, Angelina, Olman, Laura, Paola? Yo tengo una pregunta. Sí, Orgi, cuéntamela. En los cinco minutos, es que se le explicó al compañero, pero no entendí casi. ¿Qué hay que poner en los cinco minutos? Su idea de negocio. No sé qué me va a contar, puede compartir pantalla. O sea, ¿cómo funciona? Pueden, ponle atención, Jordi. En los cinco minutos vas a contarme la idea. Pueden presentar videos, puede presentar diapositivas, pueden hablar, pueden gustarnos del producto, como quieran. Me va a vender su idea. Pueden hablar lo que quiera de su producto, me lo va a vender. Aquí sí se puede estarramar hasta cinco minutos. Hasta cinco minutos. Puede gastar 30 segundos más, como puede gastar los cinco minutos, es indiferente. No le va a alterar, porque utilice 30 segundos o cinco minutos, no le va a alterar la nota. Porque yo lo haga en 30 segundos, no significa que yo no saque sí. De pronto, en los 30 segundos vendo lo que tengo que vender y fin de la transmisión. Pero en los cinco minutos, de pronto me enredo tanto que no termino diciendo nada y no voy a obtener una buena nota. Entonces, Jordi, ustedes pueden utilizar los recursos que quieran. La cámara de video está al frente suyo. Pueden utilizar diapositivas, videos. Pueden estar vestidos, pueden mostrar. Miren cómo hicieron hoy los compañeros de copas que tenían en el fondo el logo, la de las maticas. Y ustedes miran qué hacen frente a la cámara para vendernos la idea. Imagínense, o no se pueden imaginar. Yo estoy en San Alberto y ustedes están en Socorro, San Gil, Curití, ¿sí? En diferentes, estamos lejos y me tienen que vender la idea. Pueden utilizar lo que quieran, lo que quieran. Miren que la sustentación está para darle otra, no para tener un producto que me envíen. Jordi, ¿le quedó bien? Sí, profe, gracias. Ustedes son el limitante de lo que presenten, son ustedes mismos. Y chicos, por el amor de Dios, niños, machos, hombres, ayúdenme. Las chicas nos están acabando, saquen ustedes del estadio en la próxima. Las niñas ganaron esta vez, como todo caballero, muy buenas ideas, chicas, tienen esa receptividad. No estoy diciendo que los chicos estuvieron mal, es que las chicas fueron, fueron, tuvieron nivel alto. Es que entre esa Tatiana y esa, nada, ni pa' qué digo, nos acabaron. Pero bien, bien, peladitos. ¿Preguntas más? ¿No tienen más preguntas? Bueno, chicos, yo este video lo subo mañana para el que quiera volver a revisar, por si acaso, algo que yo les haya dicho y no hayan alcanzado a notar, se buscan. Nos vemos de hoy en ocho otra vez. De hoy en ocho nos volvemos a ver de dos a cuatro de la tarde. De hoy en ocho vamos a ver de dos a cuatro de la tarde planificación agropecuaria y cómo está el sector agropecuario, que es el último tema teórico que vamos a ver. No tienen ningún producto, simplemente para que conozcan cómo compenetramos al sector agropecuario y ya a los quince días tenemos de dos a seis de la tarde la sustentación de su proyecto. ¿Listo? ¿Alguna pregunta antes de cerrar? Profe, el producto de la propaganda, video propaganda es para el viernes tres, ¿verdad? Sí, señora. Bueno, profe. Ok, señoritos y señoritas, damos y damos. Lady Nagerman y a todos mis apreciables estudiantes les deseo un feliz día, un feliz fin de semana y por favor ejerzan su derecho a la votación. Y como siempre les digo, que Dios y la Virgen nos protejan y sigan siendo felices. Jaime les dice. Chao, chao, chicos. Chao, gracias. Chao, profesor. Chao, profesor, gracias. Chao.